¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tibby Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque NBA 2K16 Anuncia colaboración Un nuevo trailer y la colaboración con Spike Lee Y muestra su portada final Del juego, ¿no? James Harden, Stephen Curry y Anthony Davis Serán los protagonistas En las carátulas del simulador de baloncesto De 2K Sports Este mismo año El trailer que estáis viendo algo en la otra pantalla Pero podéis verlo perfectamente en la fuente de la descripción A 1080p Recordemos que, pues bueno, esta asociación Que ha realizado Según ellos Es uno de los retos más singulares Que han tenido Pues bueno, entre 2K Y Visual Concepts Que, bueno, han hecho una asociación Y que les va a permitir ampliar Los límites de la narrativa Innovadora Que quieren implementar En NBA 2K16, ¿no? La verdad es que, recordemos El director Spike Lee Es un director afroamericano Gran aficionado al básquet Y quiere dirigir y escribir Y coproducir el modo Mi carrera de NBA 2K16 En este modo podremos vivir Según asegura 2K Pues la carrera de un jugador De la NBA de una manera Nunca vista antes Que, pues bueno Quieren aprovechar Los dotes narrativos Del cineasta Y enfocarlo De una manera Pues bueno Nunca antes vista En un videojuego, ¿no? El director también Será el encargado De escribir y dirigir La historia de mi equipo El modo más jugador De NBA 2K Donde este año Podremos vivir el juego Desde el punto de vista De Curry, Harden O Davids Entre otras cosas Ya sabéis El juego El 29 de septiembre En Playstation 4, One PS3, 360 y PC Y nada más Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favor Y nos vemos en la siguiente